En contacto con nuestro compañero Cristian Mamaní desde Exteriores. ¿Cómo estás Cristian? Buen día. Muy buenos días Nancy y Nico. Nosotros trabajando acá en el Ministerio de Salud para establecer diálogo con la doctora Simena Salina Pérez, quien es directora de APS, para consultarle acerca de las atenciones principalmente en los centros de salud. Doctora, muy buenos días. Y ayer, principalmente en el Centro de Salud San Cayetano, había algunas peticiones por parte de la gente que se va a atender ahí. Decían que les daban poco turnos, 15 turnos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo diagramaron ustedes? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, la idea, el sistema de salud en lo que hace al primer nivel de atención, pese a que en algunas zonas están en fase 1 y otras avanzar, digamos, en la flexibilización de las actividades, siempre ha estado brindando atención en forma normal. No ha sido en lo que hace referencia al primer nivel, lo que fue la primera vez que se entró a fase 1, donde se había suspendido algún tipo de atención, aclarar eso a la gente, donde en todos, tanto los hospitales como los puestos de salud, se está atendiendo en forma normal, regular, según la planificación, y no se suspendió ni se replanificó ningún tipo de atención desde lo que se haya dado alguna normativa desde el nivel central. Por otro lado, en referencia puntual a lo que hace a la planificación de las extracciones de sangre, que son uno de los reclamos de la gente, aclarar de que se está yendo dos veces por semana, sí se sabe que es un número insuficiente por ahí. El tema estaba que antes la gente, cuando estaba dependiendo del Hospital San Roque, la gente cuando se le hacía una solicitud de análisis tenía que concurrir al hospital a hacer la extracción. Desde que el Hospital San Roque es un hospital COVID dedicado, entonces se tuvo que replanificar dónde estas personas iban a ir a hacer las extracciones de sangre y se iba a hacer el procesamiento. Por lo cual se replanificó hacerlas todas acá en el Centro de Especialidades Norte. Y sí es un sistema de planificación donde se va dos veces por semana a los CAPS, que son los más grandes, tanto en lo que hace a la zona urbana como a los sectores rurales. Y sí, se dan 15 turnos, 15 extracciones, que en un primer momento eran solamente para las embarazadas y ahora se abrió a la población en general. Y a San Cayetano puntualmente se está yendo dos veces a la semana, los martes y jueves. Cada día se hace 15... Ese mismo día se visitan dos CAPS distintos para las extracciones, a su vez para el procesamiento dentro del laboratorio de lo que se solicita dentro del Centro de Especialidades Norte. Aclarar a la comunidad de que por ahí algunos centros se han visto un poco reducidos en lo que es la atención, ya sea de algún profesional, preferentemente, y en la mayoría por ahí son médicos, porque hay muchos que con esta situación nueva epidemiológica, el cambio de situación epidemiológica, hace de que el profesional, ya sea por edad o por alguna patología asociada, se haya adherido a una licencia especial por COVID, por ser población de riesgo. Entonces, nos hemos visto reducidos en esa situación. Había habido un retorno cuando estábamos, digamos, libre de circulación viral de varios profesionales y hemos podido garantizar mejor cobertura. Ahora, al vernos reducidos, especialmente en lo que es atención médica, este se tiene que reestructurar y por ahí los turnos llegan a ser insuficientes. Por lo tanto, bueno, básicamente la idea es, con los recursos que estamos, y a su vez hay muchos profesionales, no en mucha cantidad, pero hay varios que también por ahí se ven afectados por alguna situación de salud o se han visto afectados, entonces, principalmente en lo que hace la región del ramal, por lo cual uno también se ve diezmado porque han sido afectados por COVID positivo, entonces hay CAPS en el interior de la provincia, donde la población no puede contar con el mismo nivel o la misma cantidad o la oferta que se da desde el sistema de salud para poder subsanar sus problemáticas. La doctora mencionó que muchos profesionales habían sido afectados por COVID. ¿Llevan los registros ustedes más o menos de APS? ¿Cuántos son? Nosotros tenemos aproximadamente de los profesionales médicos 300 en el sistema de salud. El tema es que esto es muy fluctuante, habían regresado varios, varios estaban en condiciones por edad, en condiciones de jubilarse, que ya habían hecho el inicio de los trámites, y un tema puntual al hoy, no sabemos porque justamente habían retomado varias sus actividades, y de nuevo cuando cambiamos de fase empezaron de nuevo a adherirse a su licencia especial, porque ya al haber circulación viral, entonces cada uno evalúa la problemática que tiene. Había gente de edad que seguía trabajando pese a, y eso es loable en realidad, pero bueno, ahora sí las circunstancias epidemiológicas cambian, entonces hace de que sí se los tenga que cuidar. Para cerrar, ¿cuáles son las recomendaciones para los pacientes que necesitan hacerse análisis clínico? Bueno, la priorización generalmente de la urgencia del análisis la va a hacer el profesional que lo solicita. Hay situaciones que necesitan una rápida respuesta, por ejemplo, un control de un paciente desestabilizado en el tratamiento de un paciente diabético, por ejemplo. Entonces, esos pacientes lo importante es la categorización que pueda hacer el profesional en referencia a la urgencia de la respuesta. Por el otro lado, hay veces que uno hace controles, controles clínicos que la gente, o sea, el primer nivel al seguir funcionando, está haciendo controles de laboratorio de rutina, se solicitan, digamos, los controles de embarazo, que es otra prioridad, porque no pueden esperar mucho tiempo, hay que ver la situación de salud del binomio madre-hijo, y en todo caso, la priorización la tiene que hacer el profesional. No es lo mismo valorar el ajuste de una medicación de un diabético, hacerle un control de rutina, donde por ahí en el lapso de unos 20 días, 30 días, puede esperar, no hay problema en eso. Bueno, chicos, un poco aclarando el panorama, entonces, por las inquietudes que tenían los pacientes de los centros de salud en cuanto a la entrega de turnos, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. La verdad que muy completo el informe, y por supuesto, para llevar toda la información a la gente que estaba preguntando. Gracias.